Bueno, es muy agradable conversar muchachos, pero ya el tiempo se terminó. Hemos conversado mucho con Otto de su carrera profesional, tanto en el baloncesto superior como en el baloncesto de la Iglesia Metodista Libre. También en otro concilio, me imagino también que tuvo el mismo éxito que ha tenido con nosotros. Bueno, agradecemos, hermano, tu tiempo que ha tomado para compartir con André y conmigo, ya que lo tenemos que hacer por aquí, ya que tú sabes que el distanciamiento social nos prohibió este año volver a encontrarnos con nuestro equipo y también no podemos estar juntos porque hay que guardar la distancia. Pero ya por aquí el Señor ha permitido que nos veamos la cara y conversemos de lo que sabemos que es el deporte. Amén, amén. Sí, así es. Gracias a ustedes. No les comenté, porque André me dejó comentar un poco de la vida mía espiritual. Yo nací, creo que me esté incluyendo en cuanto a cómo inicié como creyente. Yo, gracias a Dios, nací en una familia cristiana. Ok. Quizá la disciplina que yo tengo, que en muchos eventos gané mucho mi placa y mi medalla por el más disciplinado. Por, gracias a mi padre, yo nací en una familia cristiana. Y esos principios desde pequeño a mí me lo dieron. Incluso hasta dejé de participar de muchos eventos los domingos. Llevar los setos por ir a la iglesia. A mí me iba a buscar el chato, me iba a buscar, claro, me iba a buscar a mi casa para que yo jugara. Pero más merecía que no. Porque yo iba para la iglesia. Y esos domingos, la mañana, con la vez que había un juego, no podía participar porque tenía que ir a la iglesia. Y yo logré, gracias a Dios. Y de hecho, porque naciera en el Evangelio, yo tuve que tomar la decisión de servir a su Cristo. Porque a mí yo nací ahí, yo no sé, eso no así. Tiene que tomar la decisión. Y yo a los 14 años, yo tomé la decisión de seguir así. Amén. Más por los principios que me dieron con los pequeños. Y en este camino, uno tiene su aire, su baja. Uno se ha mantenido ahí. Nunca abandonado, nunca tengo la toalla. Me he mantenido ahí, gracias a Dios. En el tiempo, tengo 38 años. Tengo ahora mi edad y tengo 24. Desde los 14 tengo siempre al Señor conmigo. Con los problemas que se levanten, con todas las situaciones que se puedan presentar. Siempre me he mantenido ahí. Soy líder en la iglesia, en muchos departamentos, en la iglesia. Soy líder de la reunión de pareja de la iglesia. Soy líder del grupo de alabanza. No de dirigir el grupo de alabanza, sino de velar por ellos. Es como un prepactor del grupo de alabanza. Es decir, el que está velando por ellos, el que viene espiritual. Soy parte del comité de la iglesia, de proyecto Yo Siembro. Y gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en la iglesia, tanto como estaba en la asamblea. Porque yo vengo de una iglesia de parte del cortal. Yo vengo de una iglesia de parte del cortal. Y ahí también era líder. Y vengo a la iglesia de ahora, me estoy libre. Si yo no me creía en una iglesia de parte del cortal. Yo estaba en la asamblea de Dios, en el fuego. Y gracias a Dios. Esa ha sido mi vida. En la iglesia de parte del cortal. Y hasta que Dios venga, así estaremos. Dios mediante. Amén, amén. Excelente, excelente tiempo. Gracias a ustedes por hacerme la invitación. Ha sido muy bueno. Me ha gustado bastante. Es bueno recordar los momentos que nos pasan. Que ayudan mucho a nosotros mismos y a otras personas que nos escuchen y vean que qué trayectoria tiene André, qué trayectoria tiene Marino, y qué trayectoria tiene Otoniel. Cómo han logrado tantas cosas, cómo lo hicieron. Esa es cosa muy importante que la gente sepa. Porque, como decía Marín, la gente quiere ser a los que tiene alguien por no pasar por donde ellos consiguieron lo que tienen. Es importante. Y yo agradezco a ustedes por la oportunidad que me brindaron para compartir mi experiencia y mi desarrollo. Es una bendición, realmente. O sea, hay muchos jóvenes allá afuera. Y cuando, o sea, una de las principales ideas que me surgen cuando yo hablo de baloncesto en términos cristianos, es precisamente ese. Tú sabes, tratar de llegar, usar el baloncesto, tú sabes, como una herramienta. Yo sé que allá afuera hay muchos jóvenes que quizá piensan que la vida cristiana dentro de una iglesia es aburrida. O sea, uno también juega baloncesto, uno también juega béisbol, uno también juega otros deportes. Tú me entiendes. Y se puede llevar ambas cosas de manera simultánea. O sea, que lo más importante es uno mantener la disciplina, mantener el enfoque hacia donde uno se quiere direccionar. Tú me entiendes. Y eso es lo más importante. O sea, mantenerse firme sin importar las dificultades que siempre van a llegar. Tú me entiendes. Pero uno seguir firme. Tú sabes lo que uno ha decidido. Tú sabes. André, un jugador me dijo a mí, cuando yo inicié a jugar ya en un nivel más alto, que yo le dije a que era cristiano. Me dijo, yo te doy una semana para que no lo sea. Me dijo, yo te doy una semana para que tú dejes de ir a ir a ir a ir a ir. Y yo, me imagino que tú también no eras. Y ya tienes un mes. Y le dije, así mismo. Era así mismo. Y le dije, bueno, con ayuda de Dios, si Dios quiere, los principios que yo tengo, no están por el suelo, ni están por una área escondida. Amén, amén. Los principios que yo tengo se reflejan en mi vida. Por eso, quizás tú a llegarte a un tema así, pero yo estoy reflejando. Y yo decía, yo tengo un mes, yo tengo dos meses, yo tengo esto. Y tú me dices una semana. Tú sabes que allá en San Francisco, cuando yo practiqué mi primer año, el baloncesto superior, yo le preguntaba a alguien que ya había jugado varios años. Y yo le preguntaba, ven acá, ¿cuál es el beneficio de uno jugar superior? Me dice él, mira, el hecho de tú estar sentado en esa banca, ya eso te garantiza por lo menos cinco novias. Y yo, ¿cómo? Pero ven acá. O sea, yo no vine a eso. O sea, que, ¿cómo te digo? O sea, si esto va a ser, ¿cómo te digo? Para que yo me corrompa, realmente yo no quiero estar aquí, porque ese no es mi objetivo. Ese no es el objetivo, ¿verdad? Cinco novias. Cinco novias. Ya el hecho de tú estar sentado en esa banca, o sea, con esos uniformes. Con esos te pagaban ya. Exactamente, que ya, tú sabes, eso te... Mira, yo no viví eso, y ve, yo jugué en muchos sitios, yo nunca... Digo, porque no era así. Yo, como tú dices, el enfoque de uno no era eso. Sí. Y si yo no me ha sido uno desenfocado, se da esa vida que ellos creen que es vida, y es vida, y es muerte. Para que sea, eso era así, exactamente. Que si tenga cinco novias, una en Villa González, que fuiste ahí, y otra en Las Romanas, otra en San Francisco, ya para ellos es vida. Sí. Porque la mente del ser humano, por ejemplo, el que no tiene a Dios, es distinta. Sí. Pienzan diferente. Es caminosa. Por ejemplo, viejos hombres, a un nuevo hombre es muy distinto, ya nosotros somos nuevos hombres. Las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Lo nuevo, es lo nuevo que hay que hacer, no lo viejo, lo viejo ya pasó. Sí. Yo era, fue la manera de estar, yo no puedo venir ahora a hacer lo mismo, porque yo soy nueva. Amén, amén. Es un nuevo pensar, un nuevo capo de mirar, ¿tú entiendes? Amén, amén. Y yo tengo que ser semejanzas, porque soy muy grande la imagen y semejanzas de Dios. Yo tengo que hablar con mi imagen. Y eso, en todo, en todo, en todo, en todo el rincón que yo tenía, estaba, reflejó la semejanzas de Dios. Nunca se involucró de que jugando balonceto, por día de que buscamos, no. Yo no lo digo, gracias a Dios, por eso. ¿Tú dices, hay gente que tiene 5 o 7 novias? Patón Ramón Reyes, que viajó conmigo. En paz de cáncer, aumenta la mente. En paz de cáncer. Ramón tenía su, su, su pareja aquí, su pareja aquí, con mi hijo. Y vieron que empiezan con su familia allá. Una vida, tú, es vida eso, marino. No, jamás. No, es tu mente, tu mente, que tú estás llamando allá, que el chico, no. Jamás. A Eri, Eri, espera, esto me contaba a mí, porque son gente así. Oye, la esposa mía me encontró a mí en un callejón con una muchacha. Y, ¿qué le hiciste? Yo, porque de seco, yo a esa vida a mí no me habla de eso. Sentí ese, 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 esa caquillita. Sí, sí. No, 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 déjense de eso. Y hay que ocurriendo, que si ya me están llamando, no tengo que condenar el teléfono. No, esa vida no está. Eso no es vida, eso no es vida. No, digo que el menos número, comprar un teléfono chino, por favor, no. Por favor, no chino. Oye, Otto, yo recuerdo uno de los muchachos. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Oye, 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 que él cogía los números de teléfono de la, que tenía por fuera, él le cambiaba los números. Por ejemplo, el colmadero, el mecánico, el ayudante. O sea, cada vez que lo llamaba, le salía el nombre del ayudante. Ay, y ese rollo, es difícil leerlo. Sí, sí, para qué ser, hermano. Hermano, muchas bendiciones. Hablé algo con Marino, que después voy a hablar contigo, aparte, que no me he entrado. Marino y Andrés, muchas gracias, muchas bendiciones. Amén, igual. Amén, amén, amén. Y cualquier cosa, estamos aquí, que saben. Amén, amén, amén. Bueno, te dije, con relación al deporte, ¿qué le dije? Hay cosas que necesitemos después que esté...